Fue una obra que se adjudicó el 10 de octubre del año 2016. Se hizo una suspensión final de año, luego se reinició en el 2017. Tuvo un impacto de 730 millones de pesos. El objeto contractual cubría el desarrollo del tercer nivel de la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona. Hoy vemos que nos están entregando la obra, ya son los salones de clases. Van a ser utilizados para el desarrollo de la academia en pregrado y posgrados. Y van a fortalecer todo lo que es esta parte de la Facultad de Salud. Queremos hoy la gran fortuna de entregarle a los muchachos unos nuevos salones con una visión diferente. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el cubrimiento. ¿Bajo qué condiciones deben utilizar los estudiantes este laboratorio y estas aulas? ¿O pueden utilizarlo para cualquier...? Pues vamos a desarrollar toda la actividad académica en pregrado y posgrados. No queda de más decirle a las personas que con mucho esfuerzo la Universidad de Pamplona invierten en estos espacios físicos que fortalecen la academia. Es cuidarlos y usarlos de la mejor manera. Desarrollar conocimientos. Jefe, aparte de estas aulas y este laboratorio que se está entregando en este momento, esta mañana en Villarosario también para los medios hizo la inauguración del primer nivel de un edificio. Sí, en Villarosario se inauguró en la mañana de hoy, en presencia del Consejo Superior, el primer bloque del edificio de aulas. Aquí se va a reubicar la parte administrativa, se va a reubicar, hay algunos salones de clase, muy espaciosos, un nuevo concepto de manejo de la academia. Es el primer piso de un edificio de tres niveles que hoy recibimos y ya entra al servicio de toda la comunidad académica. También inauguramos la ubicación de los puntos verdes, sitios en los cuales los estudiantes van a hacer vida académica dentro del campus. Esos puntos verdes involucran crecimiento de naturaleza, vinculado o combinado con paneles solares, energía solar para poder cargar sus computadores, acceso a internet, acceso a las bibliotecas. Va a haber una jaula para hacer deporte, para aquellos personas que quieren hacer deporte y paralelamente a aquellos que se sienten solamente a hacer sus trabajos. Es la dinámica de lo que llamamos y denominamos campus verde. Nuestra universidad hoy entra en ese ejercicio y hoy empezamos con estas obras en Cúcuta y el Villarrosario. Bueno, el impacto en los estudiantes, por lo menos en el caso del laboratorio, anteriormente tenían que desplazarse y demás, esto les facilita y también los motiva un poco a tener más acceso fácil a estos recursos. Sí, decíamos en algunas reuniones de bienvenida de muchachos de primer semestre y de profesores, que nosotros como universidad pública el recurso que tenemos de inversión es muy poco, por lo cual hay que hacer una excelente planificación para que no se convierta en unas inversiones poco visibles. Se busca el mejor impacto, el máximo uso y eso es lo que estamos haciendo, que la gente vuelva a creer en la planeación que nosotros estamos proponiendo y en la reconsideración de cómo estamos proyectando nuestra universidad. A eso le apuntamos y estas obras pues indican eso, que estamos cumpliendo con el desarrollo de la planeación y que queremos acrecentar positivamente lo que es nuestra universidad.